Aquí ya estamos en vivo, aprontan cada entrevista. Pilar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya estamos ya en vivo, mira. ¿Cómo? Ya estamos conectados en vivo. Un saludo a mis amigos que están acá conectados. Gracias. Déjame, le digo a Charo, para que prenda el... Para que prenda Charo allá el... Ok. ¿Está? Fortunadamente ayer había quedado extraordinario porque estaba... Ahí vamos, ¿eh? Sí, vamos. Y ahora, ¿cómo estás? Ya estamos también en vivo. Y lo que es de la fila. Para que los ayeres se desvillen. Hola, señores y tal, ¿y cómo están? Estamos aquí desde la fil, transmitiendo. El ayer, la señora traja sus hijos junto con la escuela de fútbol. Venimos aquí con ustedes y vamos. Sí, sí, sí. Aquí estuvieron. Sí, sí, sí. Nos quedan en vivo. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Busco... Alguien habas. Ya peinan habas. Eh... Me... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Ya, Miguel, que no me digas. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí desde la fila. Estamos rodeados ya ahora de... Muchos... Muchos chavos, muchos niños. Muchísimo. Demasiado. Pues encantado. ¿Feliz aquí en la vida? Claro, claro. Porque las juventudes son las que precisamente tienen que leer. Por supuesto, ¿no? Hace falta leer un poquito, un poquito. Platícanos de este concepto. Bueno, la Fundación El Libro Total es un proyecto de biblioteca digital gratuita. Eh... Tenemos más o menos 50 mil títulos gratuitos. Ah, 50 mil títulos. Gratis. Sobre todo clásicos. Tenemos que seguir leyendo los clásicos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, son obras buenas. Eh... Tenemos ciertas utilidades dentro de la aplicación. Como por ejemplo, audiolibros. Tenemos más de 1300 libros leídos por voces naturales. ¿Audiolibros? Audiolibros que le sirven no solamente a los niños, sino también a las personas discapacitadas que no pueden ver y que pueden escuchar. Por supuesto. Tenemos... Igualmente... ¿Un braille? ¿Dale un braille? No, no, no. ¿Digital? Sí. Adicionalmente, tenemos la mayor cantidad de diccionarios que pueden tener una biblioteca digital. Tenemos más de 70. Al darle doble clic a cualquier palabra, tú puedes consultar ese diccionario total. Ajá. Y te dice desde 1600 hasta la modernidad que significa. Eh... Tenemos obras musicales relacionadas con los libros. Obras de arte relacionadas con los libros. Eh... Ensayos, novelas, poemas relacionadas con los libros. Es decir, cuando tú abres un libro, abres una biblioteca del libro. No abres el libro en solitario. Adicionalmente, pues... Abres todo el complemento también. Claro. Es una biblioteca que obedece el concepto del libro total. Y el libro total es la integralidad. Entonces, por ejemplo, en Quijote lo encuentras en varios idiomas que puedes enfrentar. Entonces, tú puedes pedirle a la plataforma Enfrénteme Inglés con Francés con Alemán y Español. Te lo muestra página a página. Un fuerte por completo. Claro. ¿Hace cuánto surge la idea de hacer este concepto? Nosotros existimos hace 14 años como fundación. Eh... Pero somos auspiciados por una firma colombiana que se llama Sistemas y Computadores S.A. que tiene 40 años de existencia. Así es que nos subvencionamos. Por supuesto, no recibimos ningún tipo de donaciones. Nada por el estilo. Todo es gratuito. Y es un proyecto de responsabilidad social de este tipo. Que de repente hace falta más de ese tipo de trabajo, ¿no? Trabajo social. Sí, sí. Sobre todo que la responsabilidad social no puede quedarse en simplemente regalar cuadernos o regalar un vaso de leche o regalar un mercado o comida. No. Sino que la responsabilidad social debe enfocarse a producir efectos positivos duraderos dentro de la sociedad. Y qué mejor que la literatura y el arte, la cultura que deja cosas imborrables en la gente y que nos hace mejores ciudadanos. Ok. ¿Cuál será el link para estar en todos esos libros? www.elibrototal.com Ok. www.elibrototal.com Elibrototal.com Todo es gratuito. No te cobramos, no es que estés leyendo la página 20 y te vayamos a cobrar a partir de la página 20. Todo es absolutamente gratuito. Y hay que decirlo, ¿son de mayoría clásicos o hay libros...? Hay de todo. Ajá. Hay de todo. Tenemos... Nuestra joya de la corona son los clásicos. Sin embargo, tenemos también obras modernas, cuyos autores han autorizado que se encuentren dentro de la biblioteca. ¿Cuál ha sido de las obras que más les gusta a la gente? Pues, mira que uno cree que los clásicos no se leen. Uno cree que Platón ya no se lee, que Aristóteles ya no se lee, que Cervantes, que Dante. Uno cree que no se lee. O tú miras las estadísticas de lecturabilidad de la biblioteca. Los que más se leen son los clásicos. Eso quiere decir que la gente está ávida de leer esas obras universales de la literatura. Que, a pesar de que tienen cientos de años, muchas de ellas, siguen vigentes. Si siguen vigentes después de tantos años es porque son muy buenas. Tú no sabes si un best seller de hoy se vaya a leer dentro de 10 años o dentro de 50 años. Sí. Entonces, de las que más se leen son precisamente esas. Uno le parece curioso, ¿no? Sí. ¿Cómo así que Platón? ¿Cómo así que El Quijote? No. Son grandes obras que se siguen leyendo tanto por chicos como por grandes. Ok. Aquí en la fil, ¿cuál es el mismo de los tantos? H-H-28. H-H-28, el de la área internacional. Tú puedes acercar, pueden ver, este, entonces, el antiflare de todo. Sí. ¿Habrá forma de que hagas la aplicación para que la gente vea un poquito, este, cómo, cómo está la portada? Sí, claro. A ver, ¿cuál es la cámara? Nos comentan que ya estamos desde santaecilia.com, atendiendo. Un saludo a la gente de Santaecilia. Hola. ¿Cómo están? Acá desde la FIL, desde la Fundación El Libro Total. ¿Quieres que abra la aplicación? Por favor, para que la gente vea cómo está el libro. Ok. No sé si alcancen a observar. Nuestro está bien, es www.elibrogotalt.com. También pueden bajar la APP. La APP está disponible para sistemas Android y sistema iOS de Apple, ¿no? De iPhone, sí. ¿Sí? Es muy sencillo, tú vas a encontrar dentro de la biblioteca, libros, música, libros, música y arma. Aquí puedes explicar el libro, son nuestros recomendados, aquí los puedes observar, tu espacio personal, es decir, ahí en ese espacio puedes marcar favoritos. ¿Qué puedes marcar uno favorito? Una pieza musical que te gusta, puedes una pintura, una escritura, un libro, un audiolibro, puedes escribir notas, puedes publicar tus propios libros. Esto pasa por un proceso editorial, pero los autores podrían publicar sus propios libros y podrían ser vistos en 170 países que la gente los consume. Estadísticamente, nos leen más o menos 200.000 páginas al día. ¡Wow! ¿200.000 páginas? Sigue siendo una biblioteca bien importante para la habla hispana. Y aquí van a encontrar diferentes clasificaciones, entonces se van a decir, mira, aquí tenemos una colección de audios, aquí están los clásicos, aquí están clásicos infantiles, puedes clasificar por géneros, porque quieres ver novela, cuento, ensayo, ¿sí? Puedes ver, inclusive buscar dentro de los diccionarios, buscar una palabra al interior de las millones de páginas y te muestra, mira, esta palabra está en estos 100 libros y está en estas páginas, para investigación es maravilloso. Por supuesto, de repente hace falta mucho material de consulta, que ya casi no hay, ya casi no hay, ¿qué tal se ha recibido la fila de Guadalajara? Estamos súper bien, como siempre, a la gente le parece curioso que una biblioteca tan grande se regalando, pero en eso consiste, es decir, nosotros queremos regalarle al público la forma de entenderse a sí mismo y entender a los más, y eso se llama Literatura y Cultura de la Ciencia. Excelente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por favor, ¿no? ¿Qué tal es el link? ¿En la página? Ellibroportal.com Así de sencillo, ¿entras? Y hacen todo lo que nosotros hacemos acá. ¿Hay que hacer algún tipo de registro? Si quieres que te recordemos tus últimas lecturas, escribir notas, marcar favoritos, pues tenemos que identificar, y eso también es sin costo. Entonces tú simplemente pones tu correo electrónico, creas una contraseña y ya está. Excelente, ¿qué más queremos? ¿Libros? Gratis. Sin gastar, como nos encanta. A ver, es un poquito. A ver, es como nos gusta. A ver, es como nos gusta. Y fíjate que ahora hemos venido haciendo, el mundo está dedicado a desmaterializar el libro físico. Entonces lo desmaterializan y lo ponen en lo digital. Nosotros hicimos eso muchos años y lo seguimos haciendo, pero entendimos que teníamos que aportarle algo más al libro. Entonces lo enriquecemos en lo digital y empezamos a materializarlo en lo físico. Es decir, estamos publicando ediciones. Y te voy a mostrar una. Estas son ediciones impresas resultado de la materialización de lo digital. Es decir, en estas ediciones, que son muy especiales, tú puedes encontrar toda la investigación que hemos hecho alrededor de un libro. Entonces, por ejemplo, este, este libro está en seis idiomas. Ajá. Yo estoy hablando de leer, de, 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 de leer en los seis idiomas, ¿sí? Pero a medida que vas avanzando en la lectura, encuentras unos códigos QR, a través de esos códigos QR, tú accedes a piezas musicales, a ensayos, a poemas, a otras obras pictóricas, escultóricas. Entonces, extiendes, extiendes este libro físico a lo digital. De tal manera que aquí puedes tener un libro de cien páginas que se convierte en un libro de tres mil páginas, incluyendo música, literatura y algo. Eso es lo último que tenemos y ojalá pues la gente lo copie y lo hagan así, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Digo, acá hace falta también tener un poquito más de cultura y más de libros. ¿Ustedes hasta cuándo permanecen a la fila? Hasta el domingo. ¿Todo domingo se queda? Todo a la fila, sí. Excelente, excelente. Bueno, nada, últimamente, por favor, recuerden estar, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, lo pueden encontrar en el HH28 del área internacional, Fundación El Libro Total y el llamado es a que lean. Por supuesto, hay que leer. ¿Y está en una página de Facebook? El Libro Total. Tal cual, así lo buscamos, así lo buscamos el link. Y bajamos libros. Y bueno, Miguel, seguimos caminando y corriendo por toda la fila. Yo soy Tona, desde Santa Fe, la radio, Chile, la fila. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, bye.